En los momentos más difíciles, cuando la naturaleza muestra su furia, mientras nuestra gente busca una buena fuente de información para tomar decisiones correctas, allí están las transmisiones del reportero Honduras. En los buenos momentos o en las situaciones más extremas, somos una alternativa real en el manejo profesional de los hechos noticiosos. Identifica nuestra plataforma digital e interactúa. Haz tus aportaciones en beneficio de esta gran comunidad conformada por el reportero Honduras. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN, y deja activada la campanita para alertarte sobre nuevas transmisiones. Igualmente síguenos en Facebook, búscanos como El Reportero HN Oficial. En Twitter somos El Reportero HN, El Reportero Honduras, una gran comunidad cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones a los problemas comunes. El Reportero Honduras.